La mañana de este viernes celebraron su primer sesión como magistrados Arturo Nale García y Miguel Pérez Nungaray. Dentro de los temas principales de la sesión del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se aprobaron varias capacitaciones para impartirse al personal, así como a los jueces de distrito. Nale García, magistrado recién nombrado y quien ocupará el cargo durante 14 años, señaló que se tiene la difícil tarea de posicionar al poder judicial dentro del acontecer de los zacatecanos y que la ciudadanía se interesa en los temas que se generará ahí. Y es el de posicionar de mejor manera al Tribunal Superior de Justicia en la vida pública del Estado. Los ciudadanos están siempre muy atentos a los quehaceres, a las actividades del titular del Poder Ejecutivo. La sociedad está muy atenta a lo que debaten, a lo que aprueban los señores diputados en el Congreso del Estado. Pero pareciera que el Poder Judicial es un poder marginal. Durante la sesión se aprobó la modificación de horario para los juzgados y jueces de Zacatecas, quienes actualmente brindan servicio de nueve de la mañana a tres de la tarde. Ahora darán inicio a las actividades desde las ocho treinta de la mañana, ya que se detectó que en algunos juzgados se comenzaban con los servicios hasta después de las diez de la mañana. Del horario que deben cubrir todos los jueces en el Estado de Zacatecas, los juzgados deben estar abiertos y fusionando a las ocho y media de la mañana. Con imágenes de Sergio Castañeda, Pedro Madrigal, Noticieros Televisa.